La iglesia de Cristo ha avanzado mucho Tenemos los mejores institutos bíblicos Los mejores seminarios bíblicos Tenemos universidades teológicas, cristianas Donde se enseña la palabra de Dios La iglesia ha avanzado mucho en estos tiempos Pero yo le tengo que decir con dolor en mi corazón Hemos avanzado en conocimiento Sin conocer a Dios Hemos avanzado en muchas cosas Pero hemos disminuido en santidad Hemos decaído en oración Hemos bajado en una entrega total a Dios Hemos avanzado en muchas cosas positivas Pero hemos menguado en lo más importante Que es servirle a Dios en espíritu y en verdad Yo le hago un reto a toda esta congregación No basta con que tú conozcas acerca de Dios No es suficiente con que tú tengas conocimiento Eso es bueno Pero procura conocer a Dios Son dos cosas muy distintas Conocimiento tiene cualquiera que lea un libro Cualquiera que estudie Cualquiera que quiera prepararse Lo puede hacer Pero la meta nuestra Tiene que ser conocer a Dios Esa es nuestra meta Gloria a Dios Esta noche voy a compartir un tema Con todos ustedes Y vayan abriendo su Biblia En el Evangelio de San Lucas Capítulo 9 Sea el nombre de Jehová bendito San Lucas capítulo 9 Le vamos a dar como tema Calcula el precio De ser un discípulo de Jesús Sea bendito el nombre de Dios Son muy pocos los que han hecho un cálculo De lo que cuesta servirle a Cristo Esto cuesta Muchas veces cuesta lágrimas Desprecio Rechazo de la sociedad Pierdes amigos Muchas veces Hasta la familia Te rechaza Cuando te conviertes En cristiano Estás dispuesto A pagar el precio Tienes que calcularlo Gloria a Dios Sea el nombre Del Señor bendito San Lucas capítulo 9 Verso 23 Ya lo tiene Gloria al Señor ¿Sabe por qué me encanta Tanto la vida de mi maestro? Porque dijo verdades Profundas Profundas pero profundas Verdades A Jesús no le impresionaban Las multitudes A Jesús no lo ponían Perplejo Aquellos cientos y miles De personas que lo seguían Porque muchos andaban Detrás de él por curiosidad Otros por intereses Personales Otros seguían a Jesús Por un milagro Porque resolviera algún Problema Jesús sabía todo eso Porque antes de que tú Entres por la puerta De la iglesia Jesús Conoce tu corazón Él sabe por qué Estás aquí Hoy Alaba lo que él vive Por los siglos de los siglos ¿Cuántos están aquí Porque lo aman? ¿Cuántos lo aman? De todo corazón Dice la Biblia Y decía a todos El mensaje iba dirigido A todos A toda aquella gente Que iba detrás de él Él se detuvo por un momento Porque Cristo siempre Ha tenido tiempo Para ti Y para mí Aleluya Si alguien se pierde Jesús no es culpable De que tú te pierdas Él siempre ha sacado Tiempo Para ti Para mí Para hablar A nuestra vida Para corregir Nuestro camino Para enseñarnos La verdad La Biblia dice Que él decía a todos Si alguno Quiere venir En pos de mí Y lo mismo Que le dijo A toda aquella multitud Es exactamente Lo mismo Que le está diciendo A esta congregación Esta noche Aleluya Aleluya Alaba lo que él vive Él no quiere Nadie A la fuerza En esta hora Aquí Él no te quiere Aquí obligado Él no te quiere Aquí que tú Vengas cumpliendo Aleluya La invitación La invitación De alguien No Él dijo Si alguno Quiere venir En pos de mí Yo no sé Cuántos vinieron Aquí Voluntariamente Cuántos están aquí Porque sienten Amor Pasión Deseo De estar aquí En esta hora Santo Y más Ojalá Y aquí Amay A mí no me obligaron A venir a este culto Esta noche A mí no me obligaron Yo estoy aquí Porque estoy apasionado Por seguir a Jesús Aleluya Y yo sé Que por aquí Hay un grupo Bien grande Que siente Lo mismo Que yo siento Aleluya Alaba Lo que él vive No estamos aquí Porque nos tenía En el programa En esta noche No No estoy aquí Porque me tocaba Predicar en esta hora No Estoy aquí Porque soy consciente De que aquí está Jesús De Nazaret Aleluya Su nombre Gloria Si alguno Quiere Venir en pos de mí Yo me imagino A Jesús Caminando En aquellos En aquellos Montes En aquellos Tierras En aquellos Caminos Polvorientos Y de momento Él mira Aquella multitud De gente Que lo seguía Y posiblemente Jesús dijo Muchos de esos No entienden Ni por qué Vienen Siguiendome Y con la Ternura Que distingue Al maestro De maestro Con el amor Que distingue A Jesús De Nazaret Se dio Se dio la vuelta Y le dijo A todos Alguno Quiere Venir En pos De mí Aquí viene Lo bueno Niégate A ti Mismo Santo Gloria Gloria A Dios ¿Cuántos Aceptan Ese Reto Niégate A ti Mismo No Hagas Lo que A ti Te agrada No Hagas Lo que A ti Te dé La gana Aunque El diablo Te diga Ve Y peca No peques Porque Tienes Que hacer Lo que Le agrada A él Adóralo Que él vive Adóralo Santo Su nombre Niégate A ti Mismo Esa es La parte Más Difícil Del Cristianismo Gloria A Dios Porque A todos Nos gusta Que Dios Nos diga Que Dios Te va A bendecir Que Dios Te va A prosperar Que Dios Te va A limpiar Con su Sangre Que Dios Te quiere Romper Las cadenas Que te atan Eso es Bueno Gloria A Dios Pero sabes Una cosa Tú también Tienes Que darle Cuentas A Dios Y tú También Tienes Que responder A ese Amor Incondicional Aleluya Gloria A su Nombre Ese es El llamado De Cristo A toda Esta iglesia A toda Esta iglesia A todos Los que Me escuchan A través De radio A través Del internet Gloria A Dios Ese es El llamado Niégate A ti Mismo Gloria A Dios Mira lo que Te esté Estorbando Para acercarte Al Señor Niégate A ti Mismo Renuncia A la cerveza Renuncia Al cigarrillo Te renuncia Al adulterio Renuncia A la fornicación Renuncia Renuncia A la vida A la vida De pecado Renuncia A la rebeldía Renuncia Tienes Que renunciar Tú sabes Lo que no Le agrada A Dios Amando Quimalay Aleluya Mi alma Lo alabe En esta noche Yo le voy a decir Algo en esta hora Escúcheme Por favor Todos los que Estamos aquí Sabemos Lo que Dios Quiere de nosotros Si Señor Yo sé Lo que Dios Quiere de mí Tú sabes Lo que Dios Quiere de ti Tú lo sabes Porque la Biblia Dice Jesús dijo Me voy Pero no le voy A dejar huérfanos Enviaré Al Consolador Para que esté Con vosotros Todos Los días De vuestra vida Y yo le voy a decir Algo en esta hora Escúcheme El Espíritu Santo De Dios Es el que guía La iglesia En esta tierra Y él Te dice Lo que a él No le agrada Respóndele 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 Niégate a ti mismo Gloria a Dios A veces llevamos Luchas internas Sabemos lo que Dios Nos está pidiendo Y el diablo Dice No lo suelte Aleluya No dejes de hacer Aquello que estás haciendo El Señor Reprenda al diablo Mira Vale más la pena Servirle a Cristo Que unos Miserables placeres Que te ofrece Las carnes Y que te ofrece Satanás Es más grande Lo que te ofrece Jesús Alábalo Que él vive Sí Alábalo El evangelio moderno Es un evangelio Sin cruz Un evangelio Sin sacrificio Sin esfuerzo Sin entrega Sin negación Porque lamentablemente Tenemos muchos Que están más Interesados En llenar Templos Pero no llenar El cielo Aleluya Yo le voy a decir Algo en esta noche Que si en las Iglesias Liberales Donde en este momento Hay 20 mil 30 mil Personas Se enseñar Esta palabra Que estoy compartiendo Ahora con ustedes Posiblemente Solo tuvieran Unas 300 200 personas Decía el hermano Santo Muchos son los Llamados Pero poco Los escogidos Hermano Los que aman La palabra Son poco Y yo doy Gloria a Dios Porque aquí hay Un grupo De ese poco Que ama La palabra De Dios Santo Su nombre Cuantos Aman Esta palabra Repito Las palabras De Jesús Si alguno Quiere venir En pos de mí Que dulzura Con la que hablaba Y hablaba Aquella multitud Aquella cantidad De gente Que lo seguía A nadie Agarró Del cuello A nadie Lo obligó Quieras O no Quieras Me sigues No Si quieres Le dijo Si quieres Aleluya Pero si quieres Tienes que negarte Allí es Allí es donde Se retuercen Los que no Les gusta La palabra Me gusta El llamado Pero no Me gusta Que me diga Que me tengo Que negar Que tengo Que ver Menos Televisión Y hacer Más oración Que tengo Que apagar El celular Y leer Más Biblia Alaba Los que Él vive Niégate A ti mismo Gloria a Dios Que tengo Que dejar De desperdiciar El tiempo Y aprovechar Bien El tiempo Esa es la parte Que no me gusta Pero Él dijo Niégese A sí mismo Luego dijo Tome su cruz Me encanta Esa parte ¿Sabes por qué? Porque la cruz Es Sinónimo De dolor De sufrimiento De muerte Gloria a Dios Ay santo Santo ¿Cuántos llevan La cruz En esta hora? ¿Cuántos han tomado La cruz? Ay gloria Gloria No la sueltes No la sueltes No la sueltes Sama Quitala Y asama Quizás sientas Que la cruz Está pesada Pero no la sueltes Aleluya Y a veces Y a veces Muchos de ustedes Están pasando Por el dolor Y satanás Se encarga De que cuando Sientes dolor Él va detrás De ti Y te dice Mira y dónde Está Dios Dónde está Dios Dios te ha dejado Dios no está contigo Dile a satanás Que él es padre De toda mentira Porque si es cierto Hay dolor Hay lucha Hay pruebas Pero también Es real Que la presencia De Dios Te acompaña Te acompaña Él está aquí En esta noche Él está a tu lado Siéntelo Porque él está a tu lado Hay momentos Que tú ya no puedes Pero viene la fuerza De ahí arriba Gloria a Dios Y él te dice No temas Yo te ayudo Yo no sé Si es que hay alguien Que ya se está rindiendo Que está a punto De poner la cruz No la ponga Oye bien La palabra de Dios Él te dice No temas Yo te ayudo Aleluya Él promete ayudarte Él no te abandona Él no te deja La deriva Él siempre está ahí Aleluya A tu lado A veces A veces cuando menos Siente su presencia Es cuando más cerca Está de ti Por eso es que Aquella Aquella anécdota De aquella experiencia Que tuvo aquel hombre Caminando En la arena del mar Le dijo al Señor Señor He notado en las huellas De la arena Que cuando más Solo me siento Que cuando más Difícil es la carga Y la prueba Solo miro dos huellas Aleluya Él siempre que soñaba Y veía aquellas dos huellas Él decía Dos son mías Y las otras son del Señor Pero él se dio cuenta Que en los momentos Más difíciles De su vida Miraba las huellas Solamente de una persona Y ya le preguntó Al Señor ¿Por qué me abandonas Cuando más te necesito? ¿Por qué me dejas Cuando yo estoy pasando Por los momentos más difíciles? Y el Señor le respondió No a mi siervo Es que cuando van En los momentos más difíciles Esas dos huellas Que tú has visto Son mis huellas Porque yo te llevo En mis brazos Santo Yo te llevo En mis brazos A cuántos De los que están aquí En este momento Dios los tendrá En sus brazos Mi alma lo alaba A cuántos de ustedes En este momento El Señor Los está cargando Porque ya no puedes Salabas y malas Alaba lo que Él vive Alaba lo que Él vive Hay momentos difíciles Sí Pero ahí está el Señor En medio de esa prueba Ahí está Él presente Aleluya Gloria a Dios Y te lo voy a decir Como le he dicho En otras ocasiones No hay diablo Ni hay demonio Ni pichón de demonio Que puede impedir De que Dios Este contigo Oh gloria a Dios Nadie puede impedirle A Dios Que Él te acompañe En esta batalla Santo es su nombre No suelte la cruz Aunque pese Hoy están ofreciendo Un evangelio Muy acomodado Muy suave Aleluya La gente está llenando Los templos Porque le está diciendo A la gente Ven Que Dios te va a bendecir Que Dios te va a dar casa Carro Negocios Dinero No mi hermano El Cristo que yo te predico Te ofrece más que dinero Que ofrece la vida eterna Aleluya Mi alma alaba a Dios Eso vale más que todo El dinero del mundo Eso vale más que una mansión En Old Westbury Aleluya Lo que Cristo ha preparado Para aquellos que le aman Él dijo Tome su cruz Cada día Cada día No es un día Sí y un día No Cada día Y dijo Estas palabras Sígame Si yo hubiera estado En ese grupo de personas Y yo hubiera escuchado Esa voz ¿Qué cree que hubiera hecho David Gutiérrez? Sí Señor Yo te sigo Y vas a dejar Las vacas Las ovejas El barquito La pesca La compañía El dinero La cuenta bancaria La comodidad Los lujos Lo vas a dejar Sí Voy a seguir A mi maestro Alaba a los que Él vive Aleluya 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 Santo Pero sabe una cosa Yo no tengo que estar En esa multitud Para decirle Que lo quiero seguir Tengo su palabra Y esa palabra También es para mí Y en esta noche Acepto ese reto Acepto ese llamado Acepto ese desafío Acepto Acepto renunciar A todo Acepto la cruz Aleluya Alábalo que Él vive Alábalo Mi alma lo glorifica En esta hora Sígame dijo el Señor Posiblemente muchos Se volvieron Porque la gente Deja de amar A Dios Cuando las cosas Se ponen difíciles Porque la gente Solo quiere a Dios Cuando todo está fácil Cuando no hay prueba No hay lucha No hay nada Mano Todo fácil No yo quiero Que aprendas A amar a Dios Con la cruz No aceptes Un evangelio Sin cruz No No aceptes Esos evangelios Baratos y acomodados Que están enseñando Muchos hoy Acepta este evangelio Este Que dejó el maestro Aleluya Te lo voy a leer En otra versión Ese mismo texto Después Jesús Les dijo a todos Los que Estaban allí Si alguno Quiere Ser mi discípulo Tiene Que olvidarse De hacer Lo que Quiera Así Dice Esta otra Versión Alguno Quiere ser Mi discípulo Que se olvide De hacer Lo que Él quiere Eso es El verdadero Cristianismo No es Que tú Haga lo que Te da la gana No Es que Dejes de Hacer Lo que Tú quieres Y haga Lo que Él Quiere Santo Su nombre Cuantos Alaban a Dios Cuantos Aman la Palabra Del Señor Sigue diciendo Tienes que Estar Siempre Dispuesto A morir Y hacer Lo que Yo Te mando Yo no sé Si hasta ahí Todavía Usted está Consciente Donde Está Metido Cuantos Están Dispuestos A morir Por la Causa De Cristo Aquí Mi alma Lo alabe En esta Noche Cuantos Están Dispuestos Hermanos A morir Por la Causa De Cristo Pastor Pero usted Está Exagerando Espérate Que te Voy a Hablar De la Iglesia Primitiva Porque La Iglesia Primitiva Fue el Ejemplo Para La Vida Cristiana La Iglesia Primitiva Es la Iglesia Que debemos Dignitar Si queremos Ir al Cielo Y yo Le voy A decir Algo Los Primeros Cristianos No Vivieron La Cosa Fácil Ya Se Lo Voy A Explicar Más Adelantito Gloria a Dios Calcula Hermanito El Precio De ser Discípulo De Jesús Vaya Conmigo Por favor Al libro De Lucas Ya Está En Lucas Quiero Decir Capítulo 14 Santo El Tiempo Se Me Ha Hido En Estos Primeros Versículos Que voy A leer Del Capítulo 14 Verso 25 Jesús Pone A prueba El Disipulado A ver Si de Verdad Quieren Seguirlo Hoy Jesucristo Lo va A probar A ustedes A mí A ver Si de Verdad Queremos Seguir Al Señor Ya lo Tienen Verso 25 Lucas 14 Verso 25 Grandes Multitudes Iban Con Él Y Volviéndose Les Dijo Si Alguno Viene A mí Y No Aborrece A su Padre Y Madre Y Mujer E Hijos Y Hermanos Y Hermanas Y Aún También Su Propia Vida Dijo Jesús Dijo Jesús No Puede Ser Mi Discípulo Oígame Oígame Atentamente Por favor Cuando Cristo Dijo Si Alguno Viene A mí Y No Aborrece Hay Que Interpretar Esa Palabrita Aborrecer La palabra Aborrecer Lo que quiere Decir es Si Alguno No es Capaz De Amar Menos A su Papá A su Mamá A sus Hijos A su Esposa Y toda La lista Más Que a Mí No Puede Ser Un Discípulo De Jesús Sabes Que lo que Cristo Te está Diciendo Yo Iglesia Amada Quiero Que me Ames Más Que a Tu Papá Quiero Que me Ames Más Que a Tu Mamá Quiero Que me Ames Más Que a Tus Hijos Quiero Que me Ames Por Encima De Todo Quiero Que me Ames Más Que a Tu Esposa Quiero Que me Ames Que me Ames Por Encima De Todo Lo Que Tienes Y Yo Pregunto En Esta Noche Usted Ama Jesús De Esa Manera Se Lo Vuelvo Preguntar Cuántos Aman A Jesús Por Encima De Todo Aleluya Si Usted Quiere Ser Discípulo De Jesús Usted Tiene Que Amar A Jesús Por Encima De Todo Por Encima Del Trabajo Por Encima Del Negocio Por Encima Del Dinero Por Encima De La Mujer Por Encima De Los Hijo Tiene Que Amar A Jesús Ese Es El Requisito Número Uno Para Un Verdadero Disípulo Sabe Lo Que Está Haciendo El Señor Aquí Está Poniendo A Prueba Cuál Es El Lugar Que Lo Ocupe En Tu Corazón Jesús No Es Plato De Segunda Mes Hermanito Jesús No Es El Dios Que Le Sirvo Cuando Me Da La Gana Lo Busco Cuando Me Da La Gana No Señor Jesús Tiene Que Ser El Primero Jesús Tiene Que Dar El Primer Lugar Ay Pero Es Que Cuesta Es Que Yo Estoy Cansado Es Que No Puedo Venir Todos Los Días Al Culto Yo Lo Siento Mucho Hermano Pero Cristo Dijo Entonces Tú No Puedes Ser Mi Discípulo Oh Gloria a Dios Es Y Que Tú Crees Que El Cielo Es Cualquier Cosa No En El Cielo Las Calles Son De Oro El Mar Es De Cristal La Nueva Jerusalén Cada Tiene Doce Puertas Y Cada Puerta Es También Ustedes Estén Aleluya Santo Cuántos Cuántos Pasan Este Desafío Hoy Nos Está Desafiando Dios A Nosotros Y Se Lo Voy A Decir Porque Porque Poco A Poco Le Hemos Estado Dando A Dios El Último Lugar Hemos Sacado A Dios De La Prioridad De Nuestra Vida Hemos Puesto A Dios En Un Pedestal Que No Se Lo Merece Gloria a Dios Estamos Tratando Las Cosas De Dios Mire Esta Palabra Le Estamos Pisoteando Mire Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Porque Cuando Estaba Orando En Mi Casa Sentí Decir Esto También Es Más Los Cristianos De Hoy En Día Tienen Diferentes Dioses Escuche Bien Cómo Se Lo Voy A Decir Hay Gente Que Tiene Un Dios Para La Santa Cena Tiene Un Dios Para Cuando Toma Parte Y Tiene Un Dios Para El Culto Al Al Más Le Temen Es Al Dios De La Santa Cena Santa Cena Santo Yo No La Tomo Dice Porque Tengo Temor De Dios Pero Yo Hoy Te Vengo A Decir Hermanito Solo Hay Un Dios Verdadero Y Es El Mismo El De La Santa Cena Es El Mismo De Cuando Tú Tomas Parte Alaba Lo Que Vive Es El Mismo Que Está En Este Culto Esta Noche El Culto De La Santa Cena Esto Estaba Vacío No Así No Se Le Sirve A Dios Si De Verdad Tú Tienes Temor De Dios Sírvele De La Misma Manera Siempre Siempre Y oiga por favor Jesús presentó tres parábolas aquí Del verso 28 en adelante Sabe por qué Porque Jesús quiere que calculemos El costo de ser discípulo de Jesús Calcúlalo Esto cuesta Esto cuesta Lágrimas Yo vengo llorando casi por 29 años Para mantenerme sirviéndole al Señor No te digo que es fácil Hay momentos difíciles Y Jesús como era un maestro Verso 28 Dice la palabra Porque Quien De vosotros Queriendo edificar una torre No se sienta No se sienta primero Y calcula los gastos A ver Si tiene Lo Lo que necesita Para acabarla Para acabarla Es una pregunta O sea que Antes de que usted Emprenda Este camino Usted tiene que saber Que aquí hay un precio Que pagar Que aquí hay pruebas Que aquí hay momentos difíciles Pero tiene la garantía De que Dios Siempre estará con usted Alábalo Alábalo Que Él vive Mire hermano Jesús era un maestro Pero de maestros Le está diciendo a sus discípulos Calculen Calculen el precio Miren el precio Que tienen que pagar Si usted Con una mirada Que le hagan Usted se pone Frío Solo porque No lo saludan Ya se enojó Hermanito Usted le falta Mucho todavía Yo quiero que sepa Que en este camino Le van a decir Que lo odia En este camino A veces Usted va a sentir Que alguien se le levanta Va a haber gente Que se le va a levantar Contra usted Va a haber gente Que lo va a aborrecer Jesús dijo En el mundo Tendréis aflicción Pero confía Yo he vencido Ese mundo Van a tener aflicciones Van a tener luchas Pero tengan confianza Que yo ya lo vencí Aleluya Estamos con el que venció Al mundo Y al pecado Y a la muerte Al diablo Y su demonio Oiga lo que dijo Jesús No sea Que después Que haya puesto El cimiento Y no pueda Acabar Acabarla Todos Los que lo vean Comiencen a ser Burla Burla De él Santo Diciendo Este hombre Comenzó A edificar Y no pudo acabar Oiga esto hermano Cuántas veces Ustedes no han oído Oiga Ese fue predicador Y ahora Y ahora anda tomando A ese Dios Lo usaba Pero mire Ahora ya no le sirve A Dios Y sabe En qué se convierte Uno En burla Eso es lo que está Diciendo Jesús Mira Y era Predicador Y hablaba De poder Y hablaba De un Dios Que hacía Milagros Míralo ahora Hablando Debilidades Desanimado Desalentado Ya no quiere Ir a la iglesia Eso es lo que Cristo dijo Calculalo Que te va a costar No pongas El cimiento Y después No te alcances Para seguir Más adelante Hermanito Si ya empezaste Este camino Sigue edificando Que Dios va contigo Voy a ir Concluyendo No puedo terminar Con todo esto Porque es imposible Libro de los Los hechos Así rápidamente El libro De los hechos Por el momento No le voy a dar Una cita Luego se la tome Mi alma Lo alabe En esta hora La iglesia primitiva Fue la iglesia Del ejemplo Hermano En el capítulo 2 Llega el derramamiento Del Espíritu Santo El día El día De Pentecostés Cuando el poder De Dios Se derrama Sobre aquellos 120 hombres Fieles Que estaban En el aposento Alto Pedro se levantó Y empezó a predicar La palabra De Dios Y oiga esto Esto es sorprendente Dice la Biblia Que cuando Cuando Pedro Que cuando Pedro Les predicaba Se compungieron De corazón Dice el versículo 37 Se compungieron De corazón Aleluya Y dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Valones Hermanos Que haremos Sabe una cosa Escúcheme esto Por favor Pedro no les dijo No se preocupen Que yo veo Camellos Yo veo Atos de vacas Que Dios les va a dar Casas nuevas Más ovejas No mi hermano Sabe que le dijo Pedro Arrepentidos Y convertidos Para que vengan De la presencia De Dios Tiempo De refrigerio Se da cuenta Usted la diferencia Del verdadero Evangelio Pedro lo llama Al arrepentimiento Más adelante Sigue predicando Pedro Y cuando Pedro Termina de predicar Dice la Biblia Que tres mil Personas Se habían convertido Al Señor Jesucristo Después de que Se convierten Aquellas tres mil Personas O gloria a Dios Y Pedro Vuelve a empezar A predicar Y se convierten Cinco mil Personas A Jesucristo Y en dos Mensajes de Pedro Se había ganado Ocho mil Personas Para Cristo Entonces Vino la primera Persecución Y sabe que Después de que Pedro predicó El segundo Mensaje Durmió en la cárcel Este camino Tiene pruebas Imagínense ustedes Que después de este culto Glorioso Estén todos los carros De la policía Y afuera Esperándonos a nosotros Bueno Todos van para la cárcel Ahora A dormir allá Ahí mero Usted va a seguir Siendo evangélico Gloria a Dios Durmieron en la cárcel Y les intimaron Y le dijeron No hablen más En ese nombre Y vino Pedrito Y le dijo Porque no podemos Dejar De decir Lo que hemos visto Y lo que hemos oído Aunque me metas A la cárcel No me puedo Callar la boca Alaba a los que él vive Lo sacan de la cárcel Luego más adelantito Viene la otra persecución Y lo vuelven a meter A la cárcel Pero se metió Dios También a la cárcel Gloria a Dios Los meten a la cárcel Y el Dios de la gloria Se mete con ellos A la cárcel Abre las puertas De la cárcel Y salen Y le dicen Váyanse a la puerta Del templo A predicar Mi palabra Alaba a los que él vive ¿Qué te quiero decir Con todo esto hermanos? Miren La iglesia primitiva Suplió persecución Tras persecución Acoso Tras acoso Cárceles Más adelante Volvieron a perseguirlos Volvieron a amenazarlos Por todos lados En el capítulo 7 En el capítulo 7 Encontramos que Viene el primer mártir De la iglesia cristiana Esteban Estaba predicando Con tanto poder Que uno dijo Cuando le vio el rostro Le vio el rostro Como de un ángel Dice la iglesia Dice la biblia Y ahí estaba Esteban Predicando la palabra Y lo agarraron A pedradas ¿Sabe por qué? Por ser cristiano Esto tiene un precio Iglesia amada Esto tiene un precio Yo no sé si las pruebas Te están poniendo como Esto tiene un precio Pablo era un perseguidor Pablo era un perseguidor De la iglesia Y cuando Mataron a Esteban Él fue Parte del grupo Que estaba ahí ¿Sabe una cosa? Pero el Dios de la gloria Arrestó a Pablo En el capítulo 9 Del libro de los hechos Y pasó a ser De perseguidor A perseguido Y dijo Pablo Ya hoy Todo lo tengo Por basura A fin de ganar A Cristo Calcule el precio Esto cuesta Pero vale la pena Vale la pena No hay nada mejor Que el evangelio de Jesucristo Pregúntaselo a Pablo Lee sus cartas Lee el libro de los hechos Lee el capítulo 16 Del libro de los hechos Estaba en Filipo Pablo y Sila Y por echar fuera Un demonio Los arrestaron Y los metieron A la cárcel Pero allá en la cárcel No empezaron a decir Ay mira Esto nos pasa Por ser evangélicos Esto nos pasa Por estar en la iglesia Yo ya no vuelvo A andar predicando Ni vuelvo a ser evangélico Es más Hasta aquí Debo este asunto No dijo Sila Oremos Y cantemos unos himnos En plena Prueba En la cárcel Atados al cepo Alabaron a Dios La cárcel tembló Las puertas se abrieron Y Pablo salió Y el carcelero De Filipo Estaba con la espada Para quitarse la vida Y Pablo le dijo No lo hagas Y él le dijo ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Y él le dijo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa Hermano Eso es el cristianismo Yo no sé Qué luchas Tú estás llevando Yo no sé Qué prueba Tú estás pasando Yo no sé Si ya te metieron A la cárcel Yo no sé Si tú estás Alabando a Dios Como lo hizo Pablo y Sila O yo no sé Si estás renegando Y murmurando Y quejándote Y que qué barbaridad Y que aquí No hermano Alaba a Dios Dale gracias a Dios Porque estás pasando Por una situación difícil Gracias Padre Te alabo Alábelo 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 Que él es digno De ser alabado Alábelo Santo Iglesia amada Esto no es fácil Pero sabes una cosa No hay nada más rico Que servirle a Dios No hay vida más gloriosa Que servirle a Dios Esto es bello Yo moriré sirviéndole a mi Señor No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más